¡Gracias! ¡Gracias! Este cumpleaños viene en mitad de una gran polémica con Rocío Carrasco y, de hecho, está claro que las palabras de Rocío Carrasco sobre Ortega Cano y José Fernando diciendo que ella ha podido cometer irregularidades en su vida pero que nunca va a tener cosas ilegales en su casa como lo tiene Ortega Cano, haciendo referencia a José Fernando. O, por ejemplo, otras palabras tales como yo no bebo ni tampoco cojo coches, en referencia al accidente que sufrió el diestro y que le costó la vida a un hombre hace unos años. Y aquí tenéis la reacción primera de Ortega Cano, que es tremenda. ¿Cómo se encuentra? Simplemente le quería preguntar por todo lo que está pasando. Físicamente, sobre todo, cómo se encuentra. Que decía Cano María que estaba preocupado por usted. ¿Todo bien? Gracias, maestro. ¿Qué le parece todo lo que se está diciendo? José, si quiere, me dice una cosa y ya lo dejamos. ¿Qué le parece que Rocío Carrasco haya dicho todo lo que ha dicho? Que le borraría... Bueno, se trata de un pronunciamiento, yo diría que vale más que calle a que hable porque, desde luego, no sé qué va a decir. Creo que ya lo dijo todo en el programa de Viva la Vida con Inma García. Dijo que iba a emprender acciones legales, que todo lo de Rocío Carrasco estaba judicializado. Y aquí tenéis el comunicado de Gloria Camila, donde dice Gracias a todos y cada uno de vosotros por usar un poco de vuestro tiempo, que considero que es una de las cosas más importantes para escribirme y darme vuestro apoyo y cariño. Que gracias a Dios sois muchos. Gracias. Bueno, una muestra total de agradecimiento en un momento clave de su vida, porque, como sabéis, Rocío Carrasco se dedica a poner verde a su padre, Ortega Cano, a sacar a relucir su historial delictivo, también a sacar a relucir también el de José Fernando. Creo que es vomitivo, creo que hay cosas que no se pueden soportar y, de hecho, todo indicaría que van a emprender acciones legales, Ortega Cano, contra estas palabras de Rocío Carrasco, donde se da a entender cosas muy feas sobre el diestro. Además, siendo una persona que con la justicia no tiene cuentas pendientes, no como Rocío Carrasco, que con Hacienda tiene bastantes problemas. Cosa que yo le aconsejaría que, si tiene cuentas pendientes con Hacienda, que la solventara cuanto antes y luego ya hablara del resto de problemas que tengan los demás. Porque está claro que tener graves problemas con Hacienda no es que sea una irregularidad, sino que es un delito cuando llega a cierta cantidad. Así que este ha sido el cumpleaños de Gloria Camila. Yo diría que es un cumpleaños pasado por agua un poco, porque Rocío Carrasco se encarga de tener a su hermana puesta en boca de todos y no precisamente para bien. De hecho, hoy hemos podido ver a Gloria Camila, acudir a ver a Ortega Cano a primera hora de la mañana, como muestra primero de apoyo a su padre y segundo para, imagino, celebrar su 26 cumpleaños. Esta familia, desde luego, que tiene el cielo ganado con una persona como Rocío Carrasco, que lo único que está haciendo es ensuciar la memoria de su madre y mandar al traste a toda su familia. Yo no sé qué os parece, desde luego vamos a abrir debate en comentarios, sobre todo si queréis felicitar a Gloria Camila, que es su 26 cumpleaños. Suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos muy muy pronto en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!